Estaba tratando de pensar, ¿qué ha sido lo más importante para Mark Hughes? Mi asistente me dijo, dales algo, dales algo en serio. Y traté de pensar, ¿qué ha sido lo más importante en el mundo que ha hecho moverse a Mark Hughes? Y diría que lo primero que ha hecho a Mark Hughes lo que es, quién es, y lo que sigue siendo, y lo que continuará siendo, es mi pasión absoluta por ayudar a la gente. En serio, me encanta. Sencillamente me encanta. Muchos saben sobre mi mamá, y eso fue sin duda un estímulo muy grande para mí, querer ayudar a la gente a perder peso. Pero muchos también tienen que ver con mi educación. Mi mamá estaba en una grave situación cuando crecí. Tenía un padrastro que era, no entraré en muchos detalles o terminaré acostado en el sofá, pero era una persona muy cruel. Cruel conmigo, cruel con mi mamá, la trataba de manera horrible cuando era niño, y desde una edad muy temprana, alrededor de los nueve años, cuidaba constantemente a mi mamá, sacándola de problemas, protegiéndolos de esa mala persona que estaba en la casa, y muchas veces tuve que dejar de ir a la escuela para que la casa estuviese limpia, y la comida hecha, y todo estuviese en orden, protegerla para asegurarse que no la lastimara. Así que creo que mis instintos, desde que era un niño pequeño, han sido ayudar a la gente. Mucho viene de cuando tenía nueve años, y eso me impulsa a tener la pasión de que la gente pierda peso. La pasión de querer que la gente tenga libertad económica, eso es algo muy profundo dentro de mí, muy profundo. Y empezó cuando era muy pequeño. Es lo que me impulsa hoy en día, es lo primero que me hace seguir adelante. Creo que mucha gente siente esa pasión. Muchas veces la gente me dice, conozco a alguien dos minutos en el escenario, y siento que lo conozco desde hace 14 años. Y mucho de eso viene de mi abuelo. Mi abuelo era esa clase de persona, era un hombre maravilloso, el hombre más grandioso que pisó la faz de la tierra. Era la clase de hombre que te abrazaba en cuando te conocía. Era increíble. Y heredé eso de él. Creo que mucha gente siente eso por mí cuando conocen a Mark Hughes. Pero si logras tener un poco de pasión, moverás montañas. Podrás hacer cosas increíbles. De donde vengo, y la región en la que crecí, y lo que ha ocurrido en mi vida ha sido asombroso. Lo que pasará en el futuro para mí, y lo que será el futuro para ustedes, será absoluta y verdaderamente increíble. Lo que nos sucederá a todos nosotros. Y si apasionan como yo, será sobrecogedor. La pasión por los productos, pero no solo son los productos. Es lo que los productos hacen por la gente. Y es el plan de mercado del siglo. Pero no es el plan de mercado. Es lo que hace por la gente. Y si pueden apasionarse por los productos y por la gente, y se pueden apasionarse por la gente, será increíble. Si se preocupan por su gente, del modo en el que me preocupo por ustedes, será increíble. A veces, me molesta mucho cuando la gente dice que está viendo el plan de mercado, y les molesta porque alguna de su gente está ascendiendo. Y se ponen a pensar, santo cielo, me quedaré sin nada, porque no son de los míos, está llegando al cima. Está mal pensar eso. Está mal pensar eso. Hay una suerte de mito estúpido en torno al multinivel. Alguien te da el discurso. Y si tienes un discurso, haces firmar a una persona, te retiras para siempre. Para mí no fue así. Has aprendido que si trabajas todos los días, te pagan más. Si trabajas para siempre, sigues siendo más dinero. Si mantienes la pasión y haces lo que se supone que debes hacer, si sigues trabajando, así es como debes ser, trabajar. ¡Qué concepto! Y tienes que recordar algo. Tal vez ayudaron a alguien a llegar a cierto nivel, pero no lo llevaron a millonarios, al equipo de presidentes. Vamos a hablar en serio. Esa persona fue el equipo de millonarios, al equipo del presidente. Trabajó como loco. Tienen que recordar eso. Si su gente ascendiente, ustedes reciben mucho dinero gratis en su cuenta bancaria, necesitan dar gracias por lo que ocurre con su cuenta bancaria. Gracias a que su gente asciende y entonces volverán al bono del 1%. Está muy mal pensar que está mal que su gente pueda llegar al cima. Les conviene que llegue al cima. Ayer me sentí feliz cuando le puse esa insignia en el pecho a Marcus. Quiero poner las insignias a todos en el pecho. Vieron a los 40 miembros en el escenario del equipo de presidentes, poniendo esos pines en su pecho. Déjenme poner todos los pines en su pecho. También se siente muy bien tener puesta una buena chaqueta. Una bataglia realmente cara. Un traje de 40 mil dólares. Y hacerle un agujero. Sí, luce bien. Luce mejor en un esmoquín donde está el satín y deja una marca permanente. Yo diría que eso es lo principal, mi pasión por lo que sucede. Y mi pasión es crecer tanto que los que nos ocurrirán en el futuro será absolutamente sobrecogedor. Este es el número dos, la actitud. La actitud es fantástica cuando todo sale de maravilla. Claro que entonces es fácil tener una buena actitud. Cuando tienes que tener buena actitud es cuando las cosas no andan bien. Cuando las cosas salen mal. Recuerdo que al principio habló todo el tiempo de Don Greeneau. Contaba con él para que las cosas funcionaran. ¡Pum! Dejó el negocio. Y al mismo tiempo, ¿qué pasó? Toda la gente se fue con él. ¿Y qué pasó con mis juntas? Bajaron de 60 a 20. ¿Cómo creen que me sentí entonces? Cuando no teníamos ninguna literatura, ni publicaciones, ni nada en absoluto. Solo teníamos un par de frascos. Y el hombre con el que contaba para tener éxito se fue. ¿Cómo creen que se sintió Mark Hughes? ¡Terrible! ¡Anóstenlo! ¡Me sentí mal! Él ha ingresado tres veces. Y me sentí mal las tres veces. Un día de estos le daré una cuarta oportunidad. Él será un día de estos. No sé cuánto tiempo nos llevará, pero alguna vez será nuestro. El último par de años conmigo y con mi esposa han sido muy difíciles para mí. Y nadie lo supo. ¿Alguien de ustedes lo sabía? Porque voy a decirles algo. Hay que mantener una buena actitud. Y cuando eres rey, el rey no puede abandonar la actitud. El rey nunca puede mostrar que las cosas van mal o son difíciles. O que tiene un mal día, o un mal matrimonio, o un mal momento, o que está sucediendo. El rey no puede mostrar eso. ¿Y saben qué? Ustedes son los reyes y las reinas de sus zonas. Y tampoco pueden mostrarlo. Porque la gente cuenta con lo que sienten cada mañana. Sobre lo que hacen, sobre los productos y el plan de mercado, o qué clase de rumores se escuchan. Pase lo que pase, ellos cuentan con su actitud. Y más vale que ustedes tengan las respuestas y la solución. Y no estoy diciendo que no tengan problemas que enfrentar. Pero déjenme decirles qué haremos al respecto. Trabajaremos el doble y vamos a poner muchos botones. Vamos a salir y trabajar como locos. He sido bueno con mis empleados. He sido bueno con mis distribuidores. Y he sido bueno con mis tres esposas. Al paso que voy, tengo que tener mucha pasión por este negocio. Ahora. ¡Increíble! ¡Increíble! Rápidamente, este es el número tres. Porque tengo que decirles un par de cosas básicas. O se quedarán fuera. Esta es la primera. Y John Peterson habló de esto. Y son diez personas al mes. Yo reclutaba veinte al mes cuando empecé. Era el líder. Diez personas cada mes, primera línea. Esto es lo siguiente que hice. Que tuve que dominar. Y todos ustedes tienen que aprender a hacerlo las juntas. Tienen que hacerlas juntas. Cada uno de los presentes tiene que aprender a dar juntas. Si no haces juntas, tienen que aprender a hacerlas. Punto. Eso significa que ustedes, todos los que están atrás, todas las chicas atrás, tienen que hacer juntas. Los productos, el plan de mercado, el cierre, absolutamente todo. Tienen que saber hacerlo todo. Si quieren subir al escenario y ser como yo, si quieren ser como los miembros del club de chairman, si quieren ser miembros del equipo de presidentes, todos saben hacer juntas. Así que tienen que saber hacer juntas. No hablaremos de lo que ocurre en las juntas. Ustedes saben qué hacer. Eso es lo que hay que hacer para hacer una junta. Hagan una. ¿Saben qué? Hagan una. Y si no les va muy bien, hagan otra. Y si no les va muy bien, hagan otra. Créanme, llegarán a hacerlo bien si lo hacen bastantes veces. No seguirán siendo un fracaso indefinidamente. Créanme, lo harán cada vez mejor. Aprenderán a dar entrenamientos. Si no saben dar entrenamientos, es fácil. Vayan a uno de los entrenamientos. Escuchen. Aprendan. Y den uno. Escuchen. Aprendan y den uno. No lo tendrán realmente claro hasta que den uno. Están escuchando, están absorbiendo, pero entrar por un oído y sale por otro. Hasta que suben al escenario y dicen las cosas. Cuando las digan, las sabrán. No pueden venir y hacer todo esto. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Y no hay nadie que no lo pueda hacer. Todos pueden hacerlo. Si yo puedo hacerlo, ustedes pueden también. Y yo no tuve un patrocinador. Nadie me dijo después de la junta, hace esto un poco mejor. No era así. Y los oradores que tuvimos hoy, todos tienen que hacerlo. Hoy tuvimos oradores increíbles. Solo tienen que ir a uno de los STS y aprender de los increíbles oradores que tuvimos hoy. Y serán fantásticos más rápido de lo que nunca fuimos. ¿Por qué? Porque nuestra gente es buena. Yo no era muy bueno cuando empezamos las juntas. Estos son los productos. Este es el plan de mercado. Buenas noches. Eran rápidas. ¿Recuerdan la gran tarjeta? Tenía una gran tarjeta, para los que no han oído esta historia. Y tenía unos estúpidos ganchos y se caían cada vez que tomaba la tarjeta. La primera decía, bienvenidos a la familia. ¡Qué estupidez! Realmente. Me habría salido del salón en el momento en que lo dije. Vaya. Cuando recuerdo aquellas viejas juntas, esto es lo cuarto que tienen que hacer. Duplicar. Enseñar a su gente a vender al menudeo. Anoten estas cosas. Tienen que enseñarles a reclutar. Tienen que enseñarles a dar una junta. Tienen que enseñarles cómo dar un entrenamiento. Tienen que enseñarles a hacer teleconferencias. Tienen que enseñarles a hacer una junta organizativa. Y a partir de ahí, los ayudamos a llegar a las escuelas corporativas. Y entonces, me aseguraré de que sepan hacer las clases de chairman, las extravaganzas y la cumbre. Y eso lo haré por ustedes. Este es el número cinco compromiso. Solo esto puedo decirles, esto sobre el compromiso. Tendrán que hablar sobre su compromiso con su familia. Y toda la familia tendrá que participar del programa. Ese ha sido parte de mi problema. Hubo compromisos al principio, pero los compromisos se deshicieron. Así que tienen que seguir hablando sobre los compromisos que adquirían. Parte de mi problema fue que cuando la compañía se hizo pública, gané muchísimo dinero. Y por alguna razón, mi familia creyó que yo no saldría a seguir trabajando. Pero no se dieron cuenta de que esto no era una actuación en el escenario. Esto no es una actuación. Esto es lo que hago. Así que tendrán que llegar en acuerdo con su familia y todos van a tener que convencer y estar de acuerdo. Vas a trabajar tanto, vas a jugar tanto. Si lo haces, significará esto. Si trabajo tanto, esto es lo que podemos obtener. Y cumplan sus compromisos. Y tal vez tenga que perfeccionarse desde el inicio hasta que conviertan a miembros del equipo GED. Y quizá habrá que perfeccionarlo. Y cuando se conviertan en miembros del equipo de millonario, quizá habrá que perfeccionarlo. Y al llegar al equipo de presidentes, quizá habrá que perfeccionarlo. Y cuando su conyugue los vea como miembros del equipo de presidentes y que su ardiente deseo es pertenecer en el club de chairman. Y los presionan porque no quieren que trabajen como locos. Para llegar al club de chairman, tendrán que tener una de estas tiernas conversaciones. Estas han sido mis experiencias. Esto es lo primero que obtienen. Esto es lo primero que obtienen al empezar. Hacen lo que pueden para lucir más imponentes ante su grupo, para ser congruentes con lo que dicen. Esto es lo que hice. Lo primero fue comprar ropa nueva. No era de lo mejor, no era del mejor lugar, pero era el mejor lugar que podía costear, que me hacía lucir mejor, para que mi discurso fuera congruente con la ropa que vestía. ¿Entendieron? Para aquellos que son nuevos, recuerdo que enviamos a Jerry a la tienda de segunda mano y compró un vestido de seda por dos dólares, para lucir mejor en las juntas que daba. Así que quizá deben empezar desde abajo. No llegamos aquí siendo lo que están viendo hoy. Esto empezó con una chaquetita blanca y unos pantalones negros. Y a partir de ahí, tuve mi primer auto y nunca olvidaré conducir ese dorado. ¿Lo recuerdan? Él dice que todos olieran los asientos. En serio, subí a todos mis supervisores y dije, huele los asientos, hombre. Son de piel, es fabuloso, amigo. Lo siguiente fue conseguir un mejor apartamento. Un mejor apartamento, ¿de acuerdo? No era una casa, era un apartamento. Un mejor apartamento, ahí empecé, en un mejor apartamento. Entonces compré mi primer condominio. Nunca olvidé mi primer condominio. Era más pequeño que mi baño en Grey Hall. ¿En serio? ¿Pueden creerlo? Esperen a ver mi baño. Es increíble. Y luego pueden decidir que quieren una oficina. Entonces la meta es su primer casa. Sé lo que me pasó a mí. Así solía lucir. Este soy yo. En una junta de la organización en 1980. Si podemos ponerla. Y esa era mi ropa nueva. Paco, ya sé, lucía exactamente como Paco. Se equivocan. Paco lucía exactamente como yo. Y allí estaba, ¿de acuerdo? Y así empecé. Y tuve mi primera oficina. Ustedes la han visto. Tuve mi primera oficina que parecía un cuchitril. Ese es Frank Lutz poniendo el número en el edificio. Miren a Frank Lutz. Él era nuestro empresario. Era lo máximo. Se dedicaba a los bienes raíces. Mírenlo. Luce muy cursi. Claro que empezamos con eso. Y ahora tenemos un edificio nuevo. Compré la casa de mis sueños en el 85. Compré mi casa en Maui. Pongan esa. Entonces compré una casita de playa para alejarme de Beverly Hills. En Malibu. Este es el número ocho. Que todos hagan todo por ustedes. Que todos hagan todo por ustedes. Yo no hago nada. Que todos hagan todo por ustedes. Necesitan servidumbre en su casa para no tener que hacer las camas. Al principio las cosas no son así de grandes. Mi sirviente venía dos veces a la semana. Pero pensé que mientras limpiaba mi casa podía salir a vender un par de programas. Y estaba recuperando el dinero. Así resuelve uno estas cosas. Tienes que tener servidumbre. Alguien que te limpie tus autos. Alguien que te corte el césped. Finalmente tendrán una secretaria. Pero solo hay una manera de seguir haciendo lo que hago. Haciendo que todos hagan todo por mí. Doy muchas instrucciones. Ve a hacer. Se me ocurre algo. Ve a hacer esto. Pienso en algo. Ve a hacer aquello. Se me ocurre otra cosa. Ve a hacer esto. Es imposible dirigir una organización con tal cantidad de destruidores. Con los cientos de miles de personas que tenemos. Con los miles de empleados que tenemos. Y todos los idiomas que se hablan. Sin que a mí me ocurran muchas cosas. Y luego diga, ve a hacer. Y esto es lo que tienen que hacer cuando dicen. Ve a hacer. Anoten esto. Tienen que prepararse para que algunos no hagan las cosas como quieren. Entonces les dirán que lo hagan de nuevo. Y tendrán que decirles que lo hagan de nuevo. Y entonces decirles que lo hagan de otra vez. Y luego decirles que lo hagan de otra vez. Hasta que lo hagan como ustedes quieren. Pero tienen que arriesgarse con algunas personas. O estarán tan ocupados haciéndolo todo ustedes mismos. Que no tendrán tiempo para duplicar. Tienen que tener muchos Mark Hughes correteando por ahí. Tienen que tener muchos Alan Lawrence corriendo por ahí. Tienen que tener muchos de ustedes corriendo por todas partes. Y el resto de las cosas que pasan en su vida. Que abarrotan su vida. Como su cama, sus platos, sus autos, su césped. Y todas esas cosas. No pueden dedicarse a eso. No pueden dedicarse a eso. Su esposa no puede lavar los platos. Envíenla a vender un producto. ¡Esto es! ¿Qué voy a hacer si no lavo los platos? ¡Van a salir a repartir volantes! ¡Esto es lo que vas a hacer! Este es el número nueve. Nueve. Créanme. Lidiar con la adversidad. Esto es todo lo que sé hacer. Trabajar duro cuando es fácil y trabajar el doble cuando es difícil. Eso es todo lo que sé hacer. No parece un gran consejo, pero es lo que yo hice. Trabajaba como loco. ¿Qué hacer para superar la adversidad? Trabajar el doble. Eso es lo que yo hago. Salen y lo consiguen. Número diez. Crecimiento personal. No soy un gran orador como Jim Rohn. No sé hablar de crecimiento personal. Esto es lo que sé. La práctica hace el maestro. Escuchen, aprendan, intenten, fracasen, intenten, fracasen, intenten, fracasen, intenten, fracasen. Intentenlo hasta que se mejoren, hasta que lo perfeccione. Y luego vuelvan a intentarlo hasta que sean mejores. Y lo último es nunca estar satisfechos con lo bueno que son. Siempre ser mejor la próxima vez. Solo eso es lo que sé sobre crecimiento personal. Siempre haremos una junta mejor que las anteriores. ¿Esta no es la mejor cumbre a la que han asistido? ¿Ah? ¿Ah? Y créanme, la próxima será increíble. Porque nunca habrá una junta que nos deje totalmente satisfechos. Siempre serán mejores y siempre las haremos más increíbles y siempre serán más increíbles que la anterior. Así tiene que ser si quieren crecer personalmente. Solo eso sé sobre crecimiento personal. Tiene que ser mejor. Solo eso sé. Tiene que ser mejor que la anterior. A veces tienes que forzarse para ser mejores que la anterior. La otra noche tuvimos a Rod Stewart. ¿Qué haremos la próxima vez? No sé. Será mucho mejor que Rod. Y él es cualquier cosa. Este es el número 11. Establecer metas. No puedo darles grandes discursos sobre establecer metas. Esto es lo único que sé sobre establecer metas. Luchar por las cosas sin las que no puedes vivir. Punto. Este es el número 12. ¿Cómo logro que se hagan cosas que no sé cómo hacer? ¿Cómo hago que se hagan los productos? ¿Cómo hago que se hagan los videos? ¿Cómo sigo abriendo estos países? Esto es lo que hago. Consigo gente que sabe hacer lo mejor que yo. Hablo con ellos y los convenzo de que lo mejor que les ha pasado en la vida es una junta con Mark Hughes y estar en Herbalife. Y déjenme decirles una cosa. Será lo mejor que te haya ocurrido. ¿Qué es lo que te ha ocurrido? Y así fue. Y eso es lo que hago. Me rodeo de gente mejor que yo. Miriam Marconi. Y dije, si te unes a mí, amigo, te voy a decir una cosa. Será lo mejor que te haya pasado. ¿Y adivinen qué? Así fue. Escuchen. Dick tenía muchos clientes. ¿Adivinen quién era su mejor cliente? Yo. Ustedes. Nosotros. Y así es como lo hice. Nunca fui tacaño con mi dinero. Siempre he sido bueno con mi gente y ellos han sido buenos conmigo. Y así fue como funciona. Consigo gente mejor que yo y les pago bien. No soy tacaño con el dinero en mi bolsillo. Me importa lo que les ocurra a ellos y a sus familias. Me apasiona lo que les sucederá y resulta ser un buen trato para todos. Y así es con todos mis empleados. Y así funcionó con todos ustedes. Y solo puedo garantizarles una cosa. Se pondrá mucho mejor. La gente siempre me pregunta, ¿cómo consigues un equipo tan increíble a tu alrededor? Tu gente trabaja como loca. Nunca ha visto a nadie trabajar como trabaja tu gente. Y no solo es aquí. Es la gente de allá. La gente que organiza todo. Miren todo lo que hay aquí. Los videos. El escenario. Las luces. Mi gente trabaja como loca por una razón. Anoten esto. Yo trabajo como loco. Yo trabajo como loco. Yo trabajo como loco y mi gente trabaja como loca. Así los hago trabajar. No conozco otra respuesta. Porque no hay ninguna otra razón. Claro, pago bien. Pero después de un tiempo, eso no basta. ¿Me entienden? Hay un propósito en lo que hacemos. Y yo tengo ese propósito. Y ellos tienen ese propósito. Y eso nos impulsa mutuamente. Y solo seguirá creciendo y creciendo. Y esa es la única respuesta que tengo. No parecen respuestas brillantes. Lo sé. Pero esta es la verdad para Mark Hughes. Y está ocurriendo en grande para Mark Hughes. Este es el número 14. ¿Cómo lograr que sus distribuidores lo respeten? Tienen que decir qué harán y cumplir su palabra. Y nunca le he faltado a mi palabra en esta compañía a menos de que se tratara de una ley o alguna normativa que no le permitirá funcionar. Siempre, si les decimos que algo ocurrirá, ocurre. Si Mark Hughes les dice que sucederá, sucede. Y así consiguen que su gente los respete, los quiera y los siga. Es lo mismo que tengo que hacer con mi hijo. No puedo estar con Alex todo el tiempo. A veces dejo a Alex por... Pero está bien. Alex entiende. Le digo a Alex, el asunto es este. Le digo, papá tiene que irse seis o siete días. Pero cuando papá regrese, papá jugará contigo todos los días, tres o cuatro días seguidos. Y vamos a divertirnos mucho. Será increíble. Y si hago eso con Alex cuando regreso, a Alex no le importa que me vaya. Solía llorar como loco cuando salía de la casa. Ya no llora porque sabe que papá va a regresar. Y cuando papá regrese, jugaremos y nos queremos como locos. E iremos a la montaña y haremos cosas juntos. Mientras eso ocurra con ustedes y con su grupo, su grupo los quiera para siempre. Este es el número catorce. Mucha gente me pregunta qué hago con mi dinero, además de mis autos, mi casa y el terreno que compré. Esto es algo que no hago. No pongo nada, mi dinero en algo que tenga que administrar. Si tengo que pensar en eso, si tengo que mirarlo, no invertiré mi dinero. Muchos me han dicho, estás loco, ¿por qué no compras edificios? ¿Por qué no compras esto o aquello? Déjenme decirles por qué no compro edificios. Porque hay que pensar en los edificios. Hay que administrar a los ocupantes. Hay que pensar en pagar facturas. Hay que pensar en muchas cosas. Si pienso 10% de mi tiempo, ¿dónde está mi dinero? Pierdo millones aquí en Herbalife. Ustedes no tienen que seguir este plan. Solo digo que valgo un par de dólares y que esto es lo que he hecho. Este es el número quince. Y es construir el sueño Herbalife. Realmente quiero que esta sea la mejor compañía. Quiero que esta sea la compañía más grande. Y realmente llevaremos Herbalife alrededor de todo el mundo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer.